hasta la actualidad el código napoleónico proporciona el modelo para muchos códigos civiles en europa y también en todo el mundo tras la derrota de napoleón los aliados victoriosos intentaron deshacer la nueva administración restaurando las antiguas monarquías absolutas y también los imperios que pasaban por encima de las fronteras étnicas después en el año de 1815 las fuerzas de la reacción que ocupaban el poder en toda europa hicieron todo lo posible para que se aplastaran las aspiraciones radicales y nacionalistas que habían surgido con la revolución francesa pero tras décadas de represión de nuevo iba a estallar en llamas en el año 1848 vamos a hacer nuestra última pausa para crearles aquí una pequeña cronología de hechos que no es tan pequeña porque bien vale la pena hablar de este gran corso itálico que pues nacionalizó francés y que pues gobernó la mitad del mundo más de la mitad del mundo en el mundo europeo y si lo vemos de un modo hasta parte también de América por esas colonias que tenía en España a nombre de su hermano Pepe Botella José Bonaparte y pues nada vamos a la pausa y regresamos rápidamente con esta cronología de hechos en 1792 fue la invasión austro-prusiana de la Francia revolucionaria y reprimida en Balmy en 1793 Francia se anexiona a los Países Bajos austriacos la Bélgica moderna como ya lo dijimos y los británicos son derrotados en Toulon en 1796 Bonaparte derrota a los austriacos en Italia Saboya inicia, son cedidos también a Francia y los franceses establecen la República Lombarda en 1797 Bonaparte consigue más victorias en el norte de Italia donde los franceses proclamaban la República Silaspina y la República Ligur en 1798 fue el establecimiento de las repúblicas hermanas en Roma y Suiza la República Helvética la flota británica derrota a las francesas en la batalla del Nilo en 1799 Bonaparte toma el poder en Francia como primer cónsul en el año 1800 Bonaparte derrota a los austriacos en Marengo estableciendo el dominio francés en Italia en 1802 Francia firma la paz con Gran Bretaña y sus aliados en 1803 fue la reinundación de las hostilidades en Europa en 1804 Bonaparte también se convierte en emperador Napoleón I en 1805 Napoleón derrota a los austriacos en UN y ocupa Viena y a los austriacos también y a los rusos en Austerlitz en ese mismo año Nelson derrota la flota franco-española en Trafalgar en 1806 fue la creación de la confederación del Rhin dominada por Francia los franceses derrotan a los prusianos en Hena y en Austerdark y Napoleón convierte a su hermano José en rey de Nápoles y a su otro hermano Luis en rey de las provincias unidas en 1807 los rusos y prusianos firman la paz con Napoleón los franceses invaden Portugal y en 1808 los franceses ocupan España el hermano de Napoleón José se instala como rey e inicia la guerra de independencia en el año 1809 Napoleón derrota a los austriacos en Graham los franceses se anexionan los estados pontificios y Wellington derrota a los franceses en Talavera en el año 1812 fue la desastrosa campaña rusa de Napoleón fue el estallido de la guerra de 1812 entre Gran Bretaña y Estados Unidos y en 1813 las tropas angloespañolas vencen a los franceses en Vitoria Napoleón es derrotado en la batalla de las naciones en Leipzig los británicos entran en Francia y las fuerzas americanas ganan la batalla de Tamesis en 1814 los aliados ocupan Francia Napoleón es exiliado a Elba y el congreso de Viena se reúne y los británicos incendian Washington DC en 1815 los americanos derrotan a los británicos en Nuevo Orleans sin saber que ya se había firmado la paz Napoleón regresa a Francia pero cae nuevamente en Waterloo espero que hayamos aprendido un poquito más esta historia de Napoleón siempre me ha sido muy inquietante fue uno de mis personajes favoritos cuando era joven muy joven niño si pudiese decirlo de ese modo cuando supe sobre la historia de Napoleón el tamaño hay tantas cosas tan curiosas de Napoleón que en su momento en los años 80-90 que fue la época en la que yo estuve muy interesado en Napoleón me recuerdo que cualquier libro que me llegara de biografía de este personaje tan curioso pues lo devoraba y aprendí mucho sobre Napoleón sobre las guerras napoleónicas sobre esos conflictos sobre el código civil napoleónico o sea hay muchas cosas que hicieron cambiar el mundo a raíz de este personaje tan curioso este gran estratega que aunque pues unas personas como dijimos al principio lo ven un poquito radical o que se adaptó a los intereses que simplemente se adueñó del poder y no quiso soltarlo y tenía muchas ambiciones muy grandes debemos que reconocer que marcó una historia en el mundo y que fue muy bueno para la estrategia no solamente militar sino también política y pues en fin los espero la próxima semana con la independencia de las colonias españolas que es lo que vamos a hablar a raíz de esto de Napoleón que llegó al poder y que empezó a quitar a los reyes que pues estaban controlando estas colonias españolas que tenían en su momento y pues nada yo soy Irving Sun un abrazo muy caluroso a todos los niños que pues les llegaron sus regalos y a los que les llegaron carbón pues también les doy un abrazo muy caluroso porque sé que no siempre somos tan bien portados y que en determinado momento pues no siempre nos llegan los regalos que queremos tampoco pero es importante mantener esa ilusión es importante mantener ese gusto en su momento me extenderé un poquito quizás en algún tema del domingo en algún tema de pláticas de café que es lo que hemos estado inaugurando que por cierto espero que me hayan escuchado el día 2 hace 3 días con este programa que tuvimos de pláticas y café que hablamos sobre estos alienistas y pues pues nada les mando un abrazo muy grande un beso enorme espero que se encuentren muy bien donde sea que me estén escuchando les agradezco mucho mucho sus comentarios los lugares donde me dejan los comentarios o mándenme sus correos también a crónicalunares arroba hotmail.com y yo con gusto voy a contestar todos y cada uno de ellos yo soy Irving Sun esto es Crónica Lunares y muchísimas gracias muchísimas gracias recuerden nos escuchamos la próxima semana muchísimas gracias por estar chau chau Gracias por ver el video.